Después de ver cómo la pobre Martina no sale de una y se mete en otra y cómo Lorenzo le contaba a Cruz que Alonso ha besado a María Antonia, superábamos el capítulo 400 de La Promesa y aquí estamos ya para contarte lo que nos espera mañana en el 401. Suscríbete y no te pierdas nada. Curro se acerca a Martina con una propuesta audaz. Le propone escapar juntos y así evitar que ella sea confinada en el convento. Mientras tanto en un intento por asegurar el futuro de la chica, Ayala inicia negociaciones delicadas con Alonso, discutiendo términos y condiciones que podrían liberarla de ese destino. Así el conde cede a olvidarse del encierro de Martina si la chica acepta que se case con su madre. Margarita está decepcionada con la actitud de Ayala y encima al conde le sorprende que se muestre distante. La mujer prefiere callar a decirle lo que piensa. Por otro lado, el palacio se convierte en escenario de reencuentros y despedidas. Hanna y María Fernández regresan de su refugio temporal, trayendo consigo historias, secretos y emociones reprimidas. El reencuentro de Hanna con Manuel es especialmente conmovedor, aunque ambos se esfuerzan por mantener la compostura frente a los ojos inquisitivos de todos los que le rodean. Y es que ese primer encuentro es en presencia de Cruz, por lo que el señorito le hará saber a Hanna lo mucho que le ha echado de menos, mientras Cruz cree que se refiere a ella. En cuanto a Rómulo, las informa de que Gregorio sabe que Piano está muerta, pero les pide calma y seguir con el plan previsto. En otro giro inesperado, Catalina, determinada a forjar un nuevo camino para sí misma después de lo sucedido con Adriano, toma la decisión de abandonar el hangar. Aunque este acto simboliza un cierre, no significa su regreso al palacio, sino el inicio de una búsqueda personal más profunda y quizás más solitaria para poner rumbo a su vida. Y tras destapar a Santos, gracias al hallazgo de la lista original con las invitadas, Petra lo amenaza con contarle todo a su padre. Esto es lo que veremos mañana en La Promesa. Suscríbete, no te pierdas nada y ya lo sabes, te leemos en comentarios.